En el ranking global, Colombia está dentro de las cuatro mejores naciones de la región para las empresas. Así lo aseguró Paula García Serna, analista de Doing Business para Latinoamérica, quien viajó desde España y estuvo de visita en el Politécnico Gran Colombiano. Lo interesante de Colombia es que vemos que es el país de América Latina que más ha reformado desde el 2005. Es un país que ha reformado muchas áreas regulatorias, desde la creación de empresa, pasando por el pago de impuestos, del comercio transfronterizo. El informe Doing Business 2014 revela que nuestro país sigue siendo un buen escenario para crear nuevos negocios. Desde Chile, de Puerto Rico y Perú, Colombia está ahí en la posición 43 dentro del ranking global, así que son buenas noticias para Colombia. Aún así, la especialista aseguró que hay muchos aspectos por mejorar. Reducir la tramitología, es decir, reducir los procedimientos y los tiempos para crear una empresa mediante, por ejemplo, la introducción de plataformas electrónicas online que permitan realizar a través de una plataforma electrónica el registro con diferentes agencias, por ejemplo, de la Seguridad Social, Colpensiones. Durante su conferencia en el Auditorio Jaime Miquelsen, García explicó que el gobierno colombiano ha sido muy activo en el fortalecimiento de las instituciones públicas, con el fin de apoyar a las empresas legalmente constituidas. Gracias. Gracias.